y bueno que tal traes con un nuevo vídeo con un pinche perro ladrando ahí de fondo hace como cuatro días un muy buen amigo mío colega coleccionista roberto castor pechuguilla un saludo ahí me mandó de la nada un link de mercado libre y dije yo veste pues que es lo abrí y resulta que eran un tripac de macfarlane toys en el que venía clayface batman y una batwoman y me llegó ayer pero no tuve chance de grabar ayer pero aquí está mira me llegó la verdad la caja viene nunca ha tocado una figura que figuras que vendrán así que más hayan enviado en este tipo de presentación en este cartón oficial de macfarlane toys la neta miren para que lo chequen me lo mandaron desde nuevo león aquí está con este mensaje y como chingan esos perros entonces quería platicarles de esto porque es increíble las tres figuras estas en 600 pesos entonces pues vamos a darle caña voy a abrir esto vamos a checarlo les juro qué bueno que la magia la edición porque si me tomó un minuto pasadito sacar esto si está la caja la neta venía muy sellada además y al momento de querer abrirlo con una navaja le hice daño pero esta venía empaquetada excesivamente esta madre muy justa la caja eso no me gustó ni siquiera le pusieron este algo para agua para que montar los putas o no pero vamos a checar miren pues cada vez que está claro que costó 600 pesos 600 pesos es lo que vale una figura más para una figura nada más en este caso son tres vamos a abrirla no mamen ahí va se cayó el balta chingazo mal don seroton aquí está no soy muy fan de esta apariencia de clayface la neta sin embargo pues tiene mucho detalle de esculpido y es una figura de muy buen tamaño así por 200 pesos cada figura claro que sí costeó sorprendentemente no está tan pieza vamos a usar la rodilla si está bien pieza ya vi el brazo no se siente desagradable no se siente desagradable habla hola culeros uy miren tiene unos detalles como de unos rostros y de unas personas como encerradas en la arcilla está increíble yo no pensé que fuera a estar tan movible y tan ligera honestamente está ligera el rino baff de marvel ayer se siente mucho más pesado y está bastante más chico que este es un señorial figurón el hombre popó está gigante miren observan muy 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 buena figura ahora vamos a ver vamos a empezar con la más equis con la batwoman a ver estos no vienen ni amarrados a ver continuar con la batwoman pues voy a decir una cosa eh para ser una figura femenina si se defiende bastante para sede mafarnand toys muy buena articulación y le da vuelta el brazo excelente la pintura se ve muy bien la rodilla muy movible la verdad saben las cosas que puede dar a hacer con ella para hacer una mac farland no mames la neta me dejó impactado obviamente pues el pelo si le limita mucho la cabeza sin embargo la figura yo no tenía expectativas de esta pat woman bien la neta no tiene el culo exagerado como la cat woman de arkham está muy bonita no tenía expectativas no tenía expectativas se los juro era la figura que más me valía madre la neta de las tres muy bonita ahora vean la comparación del hombre seroton si se ve la enorme diferencia de tamaño muy bonita figura me dejó sorprendido vamos a ver ahora al bar pues la neta igual antes de llegar con el batman trae nada más estos batarangs cada uno tiene un grappling hook de hecho este grappling hook ya lo ha tenido otra figura por ahí lo tengo y este batman miren no soy un fan de esta apariencia ya le encontró punto malo esta mano está en una pose bien rara como de pistola para que le pongas el grappling hook a fuerzas el esculpido de la cara me gustó muchísimo siento que le faltaron de mejorar la pintura de la barbilla le faltó una capita más no se hace hace que no está completamente bien pintado articulación si está suave la verdad mejoró mucho la única que no me gusta son las de las piernas siempre se sienten muy rígidas me agrada el detalle este del murciélago en la rodilla muy bonito la capa tiene un fondo lila muy agradable muy buena figura honestamente si me diera por personalizar las le pintaría probablemente un lavado del cuerpo para realizar los músculos sin embargo pues así se ve bien no se ve tan básica de hecho no se ve básica lo único que no me convence sería esta parte de aquí se me hace muy muslón o muy femenino muy femenino las piernas está esta parte de la pelis y los mundos se hace que sean muy femeninos pero hay otras figuras donde se veía muchísimo más desproporcionado me agrada que la capa sea una pieza separada a la cabeza miren porque por ejemplo si me diera por customizar figuras yo aquí pelado el equipo la meto a calentar le quito esta capa y le pongo una capa de tela como mi buen compa josé luis que él personaliza muy bien la neta me ha mandado unos fotos de unos gustos muy buenos igual se los dejo aquí en pantalla el de hecho el suscriptor también del canal pues miren honestamente se ven bien juntos se ve una batwoman y un batman combinan se ven armoniosos de la neta aunque si me hubieran preguntado a que me era preferido una batwoman o una batgirl mil veces más una batgirl o igual por ejemplo este batman ya les comenté le encantó el torso muy bonito me encantan los brazos muy bonitos no sufre del problema de la macfarland en las manotas gigantes tiene un tamaño humano normal las piernas no se ve si están ligeramente más largas de lo normal ya creo que es ya el distintivo de macfarland y esta articulación esta parte de calzón que tiene nunca me han gustado pero esta fue la figura yo creo que no tenía expectativas y me sorprendió muy buena articulación para hacer una figura femenina doble articulación de codo y no está tiene la mariposa no da tanto rango la mariposa las piernas patean bien hacia delante hacen buen split la neta miren buen split y así lo único que siento es que igual como las marvel legends se ven muy planas en cuanto a la pintura o sea véanla supuestamente estas son gold label se supone que es una edición más premium no sin embargo siento que en el aspecto de la pintura si quedan un poquito a deber siento que a este batman por ejemplo con un con un wash en los músculos se viera impresionante con una mejor pintura en la barbilla porque siento que a lo mejor no sé si se ve en cámara pero siento que le falta un poquito mejor de pintura en la barbilla y una mejor articulación de cuello pues así si tiene mejor articulación que muchos macfarlans que he visto pero siento que debería tener más rango a la cabeza mejor de hecho en el aspecto de los de los pinches accesorios faltaron otro puño cerrado para este batman y pues igual otro puño cerrado para esta batgirl para woman perdón y siento que nada lo hubiera herido a mcfarland porque mire en este este es el packaging donde venía el play y este es el packaging donde viene el batman aquí en este espacio pueden haber puesto unas cabezas extras una cabeza desenmascarada para el bruce wayne otra cabeza para esta batwoman o aquí para haber puesto manos extras o yo que sé sin embargo en el apartado de accesorios vean qué corto se queda yo la neta ni lo voy a sacar esos esos accesorios ahí los voy a dejar ni vale la pena sacarlos y pues miren esto ha sido todo este vídeo francamente yo ya había dicho que me iba a comprar más figuras porque el aspecto del espacio pues sin embargo estas figuras en este excelente precio de 600 pesos las tres era una oportunidad que no puede dejar pasar crey face es uno de mis villanos favoritos de de batman de hecho su capítulo de la serie ni más de los mejores en mi opinión un villano muy trágico muy bonita su historia y este siento que si se ve raro la neta siento que la pintura pero si los pena detalle van a ver cosas impresionantes en esta figura y disculpen a ese puto perro como chinga su madre pues miren ahí está entonces pues si les gustó este vídeo pueden dejar un like suscribirse si les de hecho ya cheque la publicación y ya no está en 600 subió ahorita están las tres figuras por 700 no creo que 799 si les interesa igual está buen precio porque al menos aquí en cuya acá las macuanas déjame ver si tengo alguna que tenga el precio todavía aquí tengo las cajas de hecho sale todavía 600 aquí están este es el precio este es el batman de robert pattinson lo compré de estreno en liverpool 769 pesos y aquí estamos hablando de tres figuras por ese precio menos entonces ampliamente recomendable si quieren le pidan el link en los comentarios y se los doy aquí abajo y pues que tenga bonito día toda nuestra casa que esté en este vídeo no gracias